monetización buen día en el vídeo de hoy vamos a hablar lo que corresponde a emprendimiento tecnológico pero lo que tiene que ver con la parte de monetización es importante tener claro que la monetización en videojuegos es uno de los aspectos fundamentales ya que en muchas ocasiones nosotros tenemos que mirar la forma en poder cómo vamos a financiar nuestro videojuego y adicionalmente cómo lo podemos hacer sostenible en el tiempo entonces vamos a observar en qué consiste este tema de la monetización primero vamos a definir qué es la monetización monetizar dentro del sector web dentro del sector de los videojuegos dentro del sector de la parte de streaming lo podemos considerar como ganar dinero con base a la actividad desarrollada a través de una página o de páginas que posea un negocio que posea una marca que posea una persona como tal y que esos ingresos que vamos a poder percibir compensen todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho a los cuales nosotros nos hemos volcado en la elaboración de esos contenidos y para el mantenimiento a futuro de la misma que puede llevarse digamos afortunadamente de muchas formas gracias a cantidad de opciones que hoy nos brinda internet es decir la parte de monetización se ha hecho mucho más sólida desde el momento en que esto se ha globalizado a través de esta tecnología denominada internet donde nosotros podemos tener redes redes sociales como twitch como facebook como twitter como en el caso de instagram como en otra clase de plataformas de stream donde nosotros podemos tener nuestros productos y a través de esos productos nosotros poder obtener dinero que nos permita crear nuestro videojuego o que nos permita mantenerlo y hacerlo sostenible en un periodo de tiempo largo entonces vamos a mirar cómo podemos trabajar esta monetización lo primero que es el modelo tradicional y es hacer juegos de pacto es decir nosotros construimos un videojuego lo sacamos al mercado y obtenemos ganancia sobre hecho quizás es el modelo donde el dinero entra mucho más rápido pero es un poco más arriesgado porque la gente muchas veces y nuestros jugadores no quieren pagar grandes sumas de dinero por los juegos quizás hay que empezarles a generar esa cultura del pago donde yo puedo tener todo en una sola y a veces es difícil especialmente cuando hay temas económicos en una región en un país o de nuestro público objetivo también otra de las cosas que podemos fortalecer es compras en la aplicación es decir nosotros decir bueno vamos a sacar el juego y nosotros dentro de nuestra aplicación podemos hacer compras que podemos comprar podemos comprar elementos podemos comprar armas podemos comprar para poder digamos elevar el nivel de un personaje podemos comprar personajes podemos comprar skins podemos comprar una cantidad de cosas y eso nos va a ayudar a que nuestro videojuego se pueda monetizar para ello entonces tenemos el modelo freemium que es te doy esto para que puedas jugar pero si quieres en algún momento evolucionar mucho más vamos a pagar esto se conoce de pronto en el argot popular en a veces juegos que se denominan pay to win que es que yo pago para tener mejores opciones de ganar igualmente pues también tenemos lo que son los complementos lo que son los DLC que son los contenidos descargables y que ellos nos van a permitir a nosotros como les decía anteriormente tener nuevas para los personajes nuevas historias nuevos escenarios que si nuestras personas nuestros clientes nuestros jugadores están enganchados a ese videojuego seguramente seguramente se van a sentir contentos de poderlo hacer y estarán dispuesto a hacerlo igualmente también podemos trabajar para nuestro tema con licencias exclusivas y licencias no exclusivas entonces que es esto del licenciamiento exclusivo nosotros podemos hacer un videojuego y solamente licenciárselo a una sola empresa o a un solo cliente esto pasa mucho con los juegos que tienen que ver con publicidad los advergames donde nosotros por ejemplo le vamos a hacer a una empresa grande le vamos a hacer un videojuego y ese videojuego solamente está orientado a esa compañía y es la única que tiene derechos de explotación sobre ello adicionalmente también nosotros pudiésemos por ejemplo en el caso de juegos serios como en el caso de el tema de seguridad y salud en el trabajo donde nosotros tenemos simuladores de entrenamiento donde nosotros tenemos simulador de tareas y temas que tengan que ver con la productividad de la empresa también nosotros pudiésemos licenciarle a esa empresa de una forma exclusiva pero pues obviamente estos son dineros bastante altos que en muchos casos las empresas o inclusive las personas están dispuestas sin embargo es posible usted dar una licencia exclusiva de una cantidad tan generosa que en algún momento nuestros costos de la implementación del videojuego se van a ver cubiertos y aparte de ello me va a quedar la ganancia que es lo que siempre esperamos al momento de producir nuestro juego también tenemos pues lo que son las licencias no exclusivas que es lo que normalmente se ve donde nuestro videojuego puede ser utilizado y puede ser explotado comercialmente por todo igualmente tenemos las suscripciones donde yo digo bueno vamos a jugar y por cada mes que quieras jugar te voy a pagar me tienes perdón que pagar tanto dinero mensual y entonces de pronto una persona no está dispuesta a sacar 120 dólares 160 dólares para un videojuego pero es posible que esté dispuesto a pagar un dólar por mes y eso va a hacer que de pronto esa persona no lo vea como un gasto tan grande y por el contrario nos va a permitir que podamos tener un mayor número de usuarios a un valor más bajo pero que nos va a permitir sostenerlos en el tiempo los ingresos por publicidad esto sabemos que se da mucho en los videojuegos móviles donde nosotros colocamos publicidad dentro de los videojuegos para poder nosotros tener ingresos sabiendo que hay empresas que dicen uy usted tiene mi mismo público objetivo cuánto me cobras por tener esa una publicidad de mis productos dentro del videojuego y esos ingresos también hacen parte de esa monetización también nosotros podemos jugar con la marca y en ese juego de la marca como tal es que nosotros podemos en algún momento decidir hemos creado un videojuego y eso tiene que ver también con la venta de recursos por eso lo he colocado en pantalla donde yo puedo decidir vender mi juego y crear una marca con ella entonces mi videojuego inclusive entonces se vuelve algo donde yo no solamente es una historia que he vendido es un videojuego de entretenimiento que he vendido sino que también he creado una marca una marca de ese videojuego y a través de esa marca yo puedo vender todos los derechos de explotación de esa marca o también empezar a vender recursos de esa marca como en el caso de camisetas en el caso de skins en el caso de publicidad en el caso de gorras relojes todo lo que usted se quiera imaginar inclusive eventos yo lo puedo vender a través de esa marca y eso digamos normalmente se da ya cuando nuestro juego está relativamente posicionado y yo puedo en algún momento generar muchos más ingresos a través de la venta de marca o a través de esa venta de recursos también otra de las cosas que se da es hay empresas que vamos a sacar unos tutoriales o unos artículos científicos donde explican por ejemplo cómo hacer un videojuego pero a través de ese tutorial van enganchando a las personas a que de pronto puedan consumir un producto puedan consumir un videojuego porque hablamos nuevamente del factor reputación entonces si yo soy la empresa que he creado un videojuego estoy enseñando cómo hacer videojuegos la gente se puede sentir identificada con mi marca a través de esos tutoriales y puede verse animada a comprar el videojuego o también en algún momento puedo entonces empezar a monetizar mis videos y puedo generar mayor dinero a través de esos tutoriales el tema de las mercancías también ya lo habíamos hablado que nosotros también pudiésemos en algún momento coger nuestro producto y explotarlo comercialmente y tiene mucho que ver con lo que es la barca y con lo que son los recursos como tal y finalmente tenemos también lo que son las donaciones que muchas veces nosotros digamos podemos hacer un videojuego y decimos bueno comunidad voy a poner a disposición este juego no les voy a cobrar absolutamente nada pero por favor requiero que apoyen mi videojuego para que no desaparezca y lo pueda sostener en el tiempo igualmente pues ya también nosotros tenemos convocatorias a nivel nacional tenemos convocatorias de Mintic tenemos convocatorias de Colciencias tenemos convocatoria de empresas privadas empresas público-privadas donde sacan convocatorias que están dispuestos a monetizar nuestras ideas como tal igualmente a nivel internacional existen ONGs existen empresas organizaciones que apoyan videojuegos y apoyan ideas de negocio y a través de esas convocatorias podemos adquirir recursos para desarrollar otro tema son los ángeles inversionistas personas que en el mundo están diciendo quiero ayudar a las otras personas a que hagan realidad sus sueños y están dispuestos a otorgar dineros a otorgar recursos sin ningún tipo de retribución a ellos se les conoce como ángeles inversionistas y ya están los inversionistas que a diferencia los ángeles inversionistas son personas que están dispuestas a invertir en nuestro videojuego pero obviamente con un porcentaje de ganancias y de propiedad sobre nuestro videojuego entonces tenemos bastantes formas de monetizar nuestros videojuegos ya es importante que cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras habilidades a nuestros productos decidamos cuál es la mejor manera para hacerlo muchísimas gracias y hasta un próximo video un próximo videojuego